que hoy estapa de los principales medios y que puede tener derivaciones importantes en la política. Dicen que el lunes Macri ha convocado a la cúpula del radicalismo y podría negociar su candidato a vice, el que lo acompaña. Un gusto, Estorani, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bueno, el gusto es mío, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. A usted, como vicepresidente del partido, ¿esto qué le implica? ¿Qué le significa? No demasiado en la medida que no haya un cambio de reglas sustanciales que en mi caso particular ya las he planteado públicamente, que son la posibilidad de tener una mesa de carácter estable, institucionalizada y permanente para que debata las políticas públicas esenciales. No se trata solamente de un nombre o de dos nombres o de cien nombres. Se trata de discutir políticas de las cuales nosotros podamos hacernos responsables. Es una cuestión del sentido común. Yo no puedo hacerme responsable de políticas que ni siquiera he podido discutir previamente. Claro, usted dijo también, buen día, que no era una cuestión de cargos, de estar tirándose cargos por la cabeza, sino que en realidad tiene que ser mucho más profundo. ¿Quiere decir entonces que todo eso ha fallado en estos cuatro años? ¿La alianza tuvo su punto débil allí? Sí, eso es cierto. Usted lo ha dicho con total claridad. La alianza tuvo un éxito que yo lo pongo en el patrimonio hasta casi histórico, que fue equilibrar y controlar el poder, que estaba totalmente desbalanceado en la Argentina. Con aquella convención de Huele Huaychú eso se logró. Había una simetría total en su momento. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner había ganado con el 54% y el segundo había sido Diner con el 17%. Eso establecía una correlación de fuerza parlamentaria muy desbalanceada y perjudicial para el país. Y la segunda regla de oro que se cumplió fue la alternancia en el ejercicio del poder. El hecho de dar la alternancia impidió una tendencia hegemónica, autoritaria, con corrupción, como se ha visto ahora blanco sobre negro a través de todo lo que hemos conocido públicamente. Pero allí hacemos la pausa porque lo que tenía que ser el tercer paso, que era la intención de constituir un gobierno de coalición y no simplemente una alianza electoral, nunca se conformó en la práctica. Haciendo esta salvedad, Estorani, haciendo la salvedad de lo que pueda ocurrir el lunes en esta reunión, ¿usted comparte lo que dice otro cordobés, Jorge Zapi, en el sentido de que el radicalismo está cada vez más cercano a abandonar el espacio Cambiemos y que eso podría darse en una próxima reunión de dirigentes nacionales o no? Yo soy muy disciplinado, soy muy orgánico, quiero esperar que se reúna la convención para decir lo mío. No quiero contribuir con mis declaraciones a más todavía incertidumbre. Lo que sí digo es que se merece ahora realizarse una convención que revise, que haga un balance de lo hecho con lo bueno, como dije algunas cosas, y con lo que no ha funcionado, que es la posibilidad de tener políticas públicas compartidas. Está claro. De cualquier manera esto da la sensación de que antes de junio, ¿usted cree que debería cerrarse de alguna manera? Y sí, si no, ya es tarde, porque la configuración de las candidaturas es en este momento. En cuanto a quien encabece la fórmula, ¿usted cree que tiene que ser de manera indubitable el propio Macri? ¿O puede darse la chance de una interna, por ejemplo, con Lustó? Yo he reclamado públicamente la posibilidad de que las primarias abiertas, que son una ley vigente, se apliquen. De hecho, recordemos, porque no hace falta más que recordarlo, que el antecedente más inmediato es que Macri surgió también de primarias abiertas. En su momento compitió con Elisa Carrió, que era líder de la coalición cívica, y con Ernesto Sanz por la Unión Cívica Radical. Yo no veo por qué no ahora se podría repetir el mismo esquema, teniendo en cuenta que se han producido diferencias y que sería muy bueno, por lo menos por parte nuestra, poder ponerlas blanco sobre negro, pero de cara a la sociedad, para que la gente entienda cuáles son esas diferencias y pueda optar por uno o por otro. Está claro. Federico Estorani, gracias como siempre por atender a Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba. Gracias a ustedes.